colonial, un sistema en el cual otro país ordena y manda sobre los asuntos públicos de Puerto Rico. Yo no tengo que decirles a ustedes, al pueblo de Puerto Rico, en qué consiste ese control público del Congreso de los Estados Unidos. Controla la licencia de esta televisora, controla la radio, la aduana, controla la tarifa, controla el cogeo, la moneda, las relaciones exteriores, los tratados, controla la banca, los salarios, las huelgas, toda la vida pública sustancial del pueblo de Puerto Rico la controla el Congreso de los Estados Unidos. Los problemas que tenemos en Puerto Rico, aquí han discutido los dos compañeros. Alto costo de la vida, por ejemplo. ¿A qué se debe el alto costo de la vida? Nosotros sostenemos que se debe a una conjunción de factores. Primer factor, que estamos sometidos a las leyes de cabotaje del gobierno de los Estados Unidos. Que ellos nos imponen unas leyes que nos obligan a mercadear en la marina mercante de los Estados Unidos. Que tenemos que pagar la marina mercante más cara del mundo. Y eso nos cuesta en exceso de 100 millones de dólares al año. Y nosotros decimos, ese es un control político del Congreso de los Estados Unidos, que está en detrimento, porque ¿quién paga eso? ¿Cómo se trata?